Me pregunto, ¿de dónde vienen las enfermedades infecciosas? Hasta hace unos 130 años pensábamos que solo provenían de organismos microscópicos como las bacterias. Entonces, cuando una enfermedad comenzó a pudrir las plantas de tabaco en toda Europa, los científicos y los agricultores salieron en busca del culpable. Y encontraron algo un poco inesperado. El botánico ruso Dmitry Ivanovsky tomó un poco de savia de una planta infectada y la filtró para separar las bacterias. Solo que, incluso sin bacterias, la savia de las plantas infectadas aún propagaba la enfermedad. Resulta que se estaba propagando a través de lo que entonces se entendía como un fluido vivo contagioso, no una bacteria. El botánico holandés Martinus Bayering lo denominó virus, por la palabra en latín para veneno. Y, aunque ahora sabemos que no están del todo vivos, virus como este han estado creciendo y evolucionando a la par de la vida durante miles de millones de años. Hola, soy Mini Contreras y esto es Crash Course Biología. La mayoría de las personas que se dedican a la ciencia no clasificarían a los virus como organismos vivos, aunque tienen mucho en común con los seres vivos. Al igual que los seres vivos, vienen en diversas formas y tamaños. Hay virus que parecen espaguetis crudos, pelotas con pinchos o naves espaciales, pero en general son más pequeños y mucho menos complicados que hasta las bacterias más simples. Por ejemplo, el virus de la influenza que causa la gripe estacional puede ser entre 100 y 1000 veces más pequeño que una célula humana. Incluso los virus de tamaño más grande son minúsculos, apenas visibles con un microscopio óptico. Y también son más sencillos. La bacteria E. coli tiene más de 4000 genes y el virus de la influenza solo tiene 8. Esto me lleva al siguiente punto. Los virus tienen genes al igual que nosotros los seres vivos, pero existen como un manojo infeccioso de ácido nucleico con cadenas simples o dobles de ADN o ARN envueltas con una cubierta de proteína llamada cápside y a veces una membrana externa llamada envoltura viral. Cápside viene de la palabra latina para caja. Entonces se puede pensar en un virus como genes en una caja. Los virus también evolucionan con el tiempo. Entonces tu cuerpo puede desarrollar una respuesta inmune a un virus, pero luego infectarse con una nueva variante que es capaz de evadir esas defensas. Y si te estás preguntando cómo algo que no está vivo puede hacer todo eso, bueno, las personas que se dedican a la ciencia también se lo preguntan. Todavía no lo sabemos del todo, pero tenemos algunas ideas bastante buenas. Una es que los virus surgieron de material genético que se volvió rebelde y consiguió escaparse de las células y moverse entre ellas saltando de una célula a otra. El material genético tiene que salir del núcleo para la producción de proteínas, así que no es descabellado pensar que también podría salir por completo de la célula. Otra es que los virus evolucionaron a partir de organismos vivos que se hicieron minimalistas reduciéndose y simplificándose y perdiendo información genética en el camino hasta que se volvieron algo que más bien acompaña a la vida, en lugar de estar vivo. También es posible que los virus existieran antes que las células, como moléculas de ARN muy simples que podían replicarse por sí mismas. Y solo evolucionaron para infectar células después de que aparecieron los primeros seres vivos. Si quieres repasar los criterios de lo que actualmente consideramos como vida, puedes volver a ver el episodio 1. Pero recuerda que los conceptos de vivo y no vivo son solo eso, conceptos. Intentamos poner las cosas en categorías porque eso hace que lo complejo sea más manejable, pero el mundo natural no se define tan fácilmente. La relación evolutiva exacta entre la vida y los virus aún no está clara. Pero lo importante es que los virus no pueden reproducirse, crecer, procesar energía ni hacer nada parecido a la vida por su cuenta. Los virus solo pueden funcionar cuando se encuentran con la célula correcta, llamada célula hospedera, y la infectan. Cada tipo de virus solo puede infectar a un cierto grupo de hospederos. Los bacteriófagos, por ejemplo, son un tipo de virus que solo puede infectar bacterias. O también tenemos al virus que causa el sarampión, que infecta solo a los primates. Por supuesto, no todos los virus se limitan a una sola especie. Sabemos que el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, infecta células en humanos, hámsteres, venados de cola blanca y más. Cuando los virus pueden infectar a personas y otros animales, los consideramos enfermedades zoonóticas. Cuando un virus se encuentra con una célula a la que puede infectar, entra en la célula y se apodera de ella, tomando el control de la maquinaria molecular de la vida para hacer copias de sí mismo y así propagarse a más células. Esto es lo que queremos decir con viral. Se apodera de una célula, luego de otra, y cuantas más células son controladas por el virus, el virus se propaga a otras células más rápido que un video de un gato tocando el piano. Y aunque hay más de una forma en que un virus puede adueñarse de la copiadora molecular de la célula, muchos de los virus de los que quizás hayas escuchado hablar antes, como de la poliomilitis, el del sarampión, el de las paperas y el del resfriado común, usan el mismo método básico. Vamos al espacio mental. Te presento al típico virus de ARN, flotando por ahí en su envoltura con púas. Por sí solo, no puede hacer mucho más que vagar, pero si se encuentra con células hospederas compatibles, de repente es muy activo. La púa del virus se engancha al receptor de la célula, acercando la envoltura viral a la membrana celular para que puedan fusionarse. Luego, el virus invade la célula y se acomoda como Pedro por su casa. Se despoja de su cápside, la cubierta interna, y expone una sola hebra de ARN con instrucciones claras, replicarse. Una enzima viral especial usa la energía y la maquinaria de la célula para hacer copias de la cadena de ARN. Algunas de esas copias actúan como ARN mensajero y la célula las traduce en proteínas virales. Esas proteínas luego envuelven a otras copias de ARN, convirtiéndose en cápside para partículas virales completamente nuevas. Antes de que esos nuevos virus salgan de la célula, se envuelven con la membrana celular, transformándola en sus propios envoltorios con púas. Y luego se van por el mundo. Nuevos virus esperando encontrarse con sus propias células hospederas. Gracias, Espacio Mental. Esta toma de control celular es la forma en que la mayoría de los virus de ARN se replican y propagan. Y para cuando finaliza la replicación, muchos virus han interrumpido las funciones celulares normales, dañando o incluso matando a la célula hospedera. Y aunque todo eso es normal para un virus de ARN típico, hay otro tipo de virus llamado retrovirus que va más allá. Después de que el retrovirus invade a la célula hospedera, su ARN se transforma en ADN gracias a una enzima especial llamada transcriptasa inversa. Ese ADN viral luego se integra al ADN de la célula hospedera, convirtiéndose en parte de él. De hecho, una décima parte del genoma humano lleva fragmentos de ADN viral, de infecciones que afectaron a nuestros antepasados, que se incorporaron a sus células reproductoras y que han llegado hasta nosotros. Aunque no nos hacen daño como los virus activos. Algunos incluso se han convertido en genes útiles. Pero el VIH, el virus que causa el SIDA, es un ejemplo de un retrovirus sumamente serio. Se transmite a través del contacto directo con ciertos fluidos corporales infectados, como sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna. Este virus infecta las células T del hospedero, que son una parte clave del sistema inmunológico. Después de incorporarse al ADN de la célula hospedera, el ADN del VIH puede permanecer inactivo durante más de 10 años antes de volver a transcribirse en ARN y producir nuevas partículas virales que infecten a otras células. Las partículas del VIH matan a las células T del hospedero a medida que se propagan y, dado que esas células son importantes para combatir las infecciones, eventualmente debilitan el sistema inmunológico de todo el cuerpo. La buena noticia es que hemos recorrido un largo camino desde que Bayer Inc. identificó por primera vez ese fluido vivo contagioso como un virus. Hoy en día, podemos luchar contra los invasores virales con dos grandes defensores, las vacunas y los antivirales. Las vacunas son fundamentales para resistir a los invasores virales. Si un virus es un invasor y nuestro sistema inmunológico es un ejército, entonces una vacuna es como un entrenamiento que les permite a las células practicar la lucha contra el virus sin la amenaza de una invasión real. Los virus pueden pasar desapercibidos porque nuestras células no saben cómo reconocerlos a menos que se encuentren con uno. Y esto pone a nuestras células en desventaja. Por lo tanto, las vacunas permiten que el sistema inmunológico aprenda a reconocerlos antes del encuentro, presentándole fragmentos del virus como la cubierta de proteína o una versión muy débil o muerta del virus. Esa versión no puede propagarse ni replicarse, pero es una excelente práctica. Más recientemente, las vacunas han tenido éxito contra el COVID-19 mediante el uso de ARN mensajero. Una vacuna de ARN mensajero lleva una porción de instrucciones para producir la proteína de las púas del virus. Recuerda, esto es como la llave que usa el virus para abrir la célula. Cuando tenemos la vacuna, nuestras células siguen las instrucciones y producen la proteína, que es inofensiva por sí sola, pero es excelente para ayudar a nuestro sistema inmunológico a reconocerla y para aprender a combatir el virus real. Y, aunque todavía no existe una vacuna para prevenir el VIH, tenemos otro defensor listo para ayudar a combatir este virus mortal. Aprendamos un poco más sobre esto en el teatro de la vida. En 1990, las infecciones de VIH iban en aumento en Sudáfrica y una epidemióloga, la doctora Karrisha Abdul Karim, quería entender cómo es que habían más contagios. Entonces, visitó varias comunidades rurales de Sudáfrica. Allí se dio cuenta de que las mujeres no tenían un método para protegerse contra el virus que pudieran controlar sin importar lo que sus parejas sexuales hicieran. La doctora Abdul Karim sabía de la existencia de geles microvisidas que las mujeres podían aplicarse antes y después de tener sexo para protegerse contra otras infecciones. Entonces, ¿qué pasaría si un gel pudiera ser lo mismo pero contra el VIH? Siguió trabajando en esa idea durante casi dos décadas probando dos microvisidas diferentes que se podrían usar como medicina preventiva. Ninguno de esos primeros medicamentos detuvo al VIH. Pero en 2010 terminaron un estudio con mujeres sudafricanas que duró tres años en el que probaron un tercer microvisida, el tenofovir. Cuando las mujeres lo usaron regularmente antes y después de tener sexo, el gel de tenofovir redujo la tasa de infección por VIH a la mitad. Eso les dio una forma de protección que ellas mismas podían controlar. Al empezar su trabajo en las comunidades en vez de dentro del laboratorio, la doctora Abdul Karim aprovechó la ciencia de una manera poderosa. Primero, identificó dónde se necesitaba ayuda y luego encontró la herramienta adecuada. Los medicamentos como el que desarrolló la doctora Abdul Karim se llaman antivirales. Ayudan a combatir las infecciones virales una vez que han comenzado, pero en lugar de matar al virus, aprovechan su debilidad número uno. Sin una célula hospedera, un virus no puede replicarse. Así que algunos antivirales básicamente bloquean las células para evitar que el virus entre. Otros antivirales funcionan dentro de la célula interfiriendo con la maquinaria. Por ejemplo, interrumpen el trabajo de enzimas importantes y así las copias virales nunca logran escapar de la célula. O pueden funcionar potenciando la respuesta del sistema inmunológico de todo el cuerpo, liberando proteínas que activan el modo ataque y poniendo a otras células en guardia atentas a los invasores. En conjunto, las vacunas y los antivirales representan grandes avances para la ciencia en el combate contra los virus. Puede que solo sean genes en una caja, pero está claro que los virus están entrelazados con la vida. Son cosas viejas, muy antiguas y, sin embargo, surgen nuevas variantes todo el tiempo, lo que significa amenazas nuevas y únicas como hemos visto con el COVID-19. Pero cuanto más aprendemos sobre ellos, mejores se vuelven nuestras defensas y podemos protegernos mejor a nosotros mismos y a los demás. La próxima vez veremos las formas en que las personas que se dedican a la biología y a otras ciencias usan las computadoras para comprender mejor el mundo que nos rodea. ¡Nos vemos entonces! Esta serie fue producida en colaboración con HHMI Biointeractive. Si eres educador, visita biointeractive.org diagonal S diagonal Crash Course para obtener recursos para el salón de clases y desarrollo profesional relacionado con los temas tratados en este curso. Gracias por ver este episodio de Crash Course Biología que se hizo con la ayuda de todas estas personas responsables. Si quieres ayudar a que Crash Course sea gratis para todos por siempre, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon.